Música Bien, bienvenidos y segundo intento de pasármelo con el alquimista y sin armar Estuve a punto, me quedé con Sir Sangría, tal vez les deje un clip por ahí Y bueno, es otro adversario que haga un buen empiezo Si se preguntan por qué ya tenía 30 monedas es que vi el anuncio de la tele y así obtuve 20 Mentalidad de tiburón Se imaginan que eso también contara, ¿no? y no me dejaba entrar por eso Pero bueno, tenemos que derrotarlo a puro puño con veneno El veneno la verdad es que sí es muy potente gracias a ese comentario que me lo dijo Se los voy a dejar por ahí Pero antes no me daba mucha confianza utilizarlo con esa habilidad Porque sí vi que algunos se lo pasaron así, pero dije, esos son muy pro Y resulta que no, que... bueno, aparte de que son pro Realmente es un... está muy potente el veneno Bueno, su primera habilidad del alquimista, obviamente Y bueno, tenemos que encontrar el buff de aumentar la vela de las escopetas Y si es posible, el de las estatuas para llevarme Veneno y ataque cuerpo a cuerpo Lo bueno es que ya devolvemos las balas, así que hasta sus balas me sirven Aunque me hagan un poco de daño alguna Y no puede ser Agarré su arma, tengo que salir Seguro que iba a agarrar la poción Ni siquiera sé para qué, si no me bajó vida Pero bueno, ahora nos toca en ese idioma y espero que no sea el mono que pienso Y sí lo es Máscara de oro Pero bien, todo por noob Es una compensación Pero bien No Dijimos que el veneno lo mate Esto es como cuando te quedas aquí Esperando a que los aliaditos de la negromante lo maten, ¿no? Porque nomás ves como le baja la vida Algo que está muy interesante Porque recuerdo que esta habilidad era de las más inútiles antes La mayoría no le gustaba Y siempre se iban a comprar la segunda Y con eso se lo pasaban No sé qué pasó, en qué momento cambió eso Pero bueno De todos modos creo que Ya estamos tan desesperados Que ya intentamos usar cosas nuevas para pasárnoslo Porque No sé X Pero bueno ¿Se imaginan que alguien ya se haya pasado este reto de pasárselo en pureza sin armas? Que creo que sí hay muchas personas Y Y aparezca de repente el logro Y ustedes como de No puede ser Tardé como 20 horas para pasármelo Y apenas sale un logro con eso Pero bien Libero una onda de Gung King De más de X-Demon 9 Pero bueno Este me gusta bastante Porque aparte de que tiene un buen efecto Con los puños dorados Ya veré como se ven con los puños rojos O eso espero Este Pues La verdad es que hace más daño Y además no te gasta Digo, te gasta energía Algo que la verdad no No es tan mal Porque es justo Que te gasta energía por un ataque tan potente con las manos Y bien Me mató Así que tengo que salir Ah Otra vez perdí Porque no tenía revivir Así que no pienso gastarlo en estas partidas O espero no tener que gastarlo Porque si no va a estar muy Muy frustrante Porque ya tengo Y miren Me aparece otra vez Es una señal El dios berserker Ok Bueno Cuando haga eso me voy a mover Para que no me haga daño cuerpo a cuerpo Y espero que no me vaya a confundir Porque si no Si me confundo los controles Miren Si me confundió Ah Ahí estamos No Procede a acercarse a la bala que va a explotar Pero bien Ahí estamos Y dejó su hijito Como que estos son sus hijos De alguna manera Aunque me frustra que estos sean Eternos Y no reciban ni siquiera daño Me gustaría que recibieran daño Y que no se pudieran matar Y que eso fuera un easter egg Y ya lo pudiéramos matar de alguna forma Y fuera un logro Sería No sé épico Y sería desfrustrante Porque No sé A mí no me gusta que No se puedan derrotar Y siempre están disparando balas Aunque no es muy difícil esquivarlas Obviamente es algo molesto O a veces Enfadoso Pero bien Ahí está O como estamos matando al rey Eso que es uno de los jefes más Con más vida Más vivosos Por así decirlo Pero bueno Ni siquiera sé desde dónde Disparar el cuerpo a cuerpo Porque desde arriba No recibe el daño al parecer Pero bien Ahí está Bueno No sabía que este también te salta el leptacolor Así que vamos a añadirlo a Un archivo que tengo Para Este nuevo Video que tengo De las semillas Y eso Pero primero tengo que ver Averiguar bien bien Cómo se consiguen las demás Para darle la mejor información posible Pero déjenme en los comentarios Creo que la mayoría se obtienen Por la Trampa de amoníaca Que es la que te suelta Semillas aleatorias Y la verdad No sé qué otra te suelte Semillas así O sea No me refiero a aleatorias como tal Sino a que te suelte No sé Que de repente Te suelte Los cebollines O alguna cosa así No sé a lo que me refiero Pero bueno Este jefe está más difícil Porque tiene hasta armadura Y nosotros Como de qué injusto Y yo con Seis de armadura ¿No? Bueno Él tiene lo mismo de armadura Que de vida Así que sí es injusto Y yo con seis de vida Y seis de armadura Qué bien Pero bien Al menos sus balas Ya no me preocupan tanto Porque si los podemos repeler Igual Ahí estamos Qué bueno No creí Nunca creí derrotar Este jefe en este modo Estoy Explorando cosas nuevas Tampoco creí derrotar Al conejo de pascua Porque siempre eran Los jefes más problemáticos Cuando intento pasármelo Así sin armas Pero yo creo que Sí se me va a complicar En badass La verdad Aunque lleve el alquimista Pero bueno Ya veremos Estoy esqueleto Igual y el badass No le afecta mucho A la mayoría de jefes Pero No sé Igual me da miedo Aunque sea lo que más juego Nunca sin armas Así que Siempre el badass Sin armas Me ha sido Signo de temor Por alguna razón Pero bueno Cinco de vida Tengo que cuidarme más Y necesito una poción Urgente Porque no me quiero morir Bien Este es el bioma De ajedrez Así que debe ser La reina Bueno No llevo más Este lejo Porque no sé No quiero estar Solo en la batalla Sé que no va a resistir Mucho Pero Bueno Todo con tal de ser Acompañado Y tener un señuelo Por si la reina Quiere atacar a alguien Directamente Me atacaba a mí Se imaginan que yo me muera Primero Y él siga vivo Sería muy Muy noob Hasta Los mercenarios Son más Pros que yo Pero bueno Veneno No porque el fuego Me hace daño Y los láser también Bueno Me dejó a dos de vida Por la explosión Esa Ahí estamos Ni siquiera me quiere acercar Al veneno Porque Me voy a dar un buco Algo así Pero bueno Toque de reina Lástima que no podemos Llevar su arma De jefe Pero está muy bonita Llevamos esto Que esto nos va a servir Bastante Porque ahora lanzaremos Cinco pociones En vez de tres Algo que en versiones Pasadas No funcionaba Y es algo Que me ha gustado Bastante Que hayan añadido Eso Es una Buena estrategia Pero bien Ahora tengo que esperar Que se me regenere El escudo Ahí está Y los hermanitos Dragón Los dioses del fuego Justo el elemento Que no tengo Espero no tener que salir De esta partida Porque sería épico Ganarles Es un sueño Desde que era niño Bueno Si me tengo que salir Ni modo Voy a tener que ver Cuando me salgo Y entro Y esto va a hacer Que dure más el video Pero bueno Todo con tal de Mostrarles Como lo juego Completamente Para que vean Los nupes que soy Me llevaría La estatua del ingeniero Si no tuviera La del berserker Por eso quería El buff Alto Si tengo el buff De la estatua No Lo cambio Por el elemental Para mi Habilidad Valga Pero bueno Ni modo Es lo justo Bien Anubis me da miedo Ya cuando tiene Sus aliados Porque es como De Déjenme matarla Ahí está Y de ahí Me da miedo Sus láser Porque dos o tres Veces se ha muerto Porque no me he fijado Y pienso que los láser Desaparecen con ella Y me mata El líder Barcon Lee Bueno corté un pequeño clip Porque me interrumpieron Y igual en ese clip Verde contra el pirata Rey del nivel Y por eso me salí Pero bueno Solo para su información Me fue muy útil Que me matara Para poder grabarlo bien Pero bueno Les dije que iba a mostrar Todo para que vieran Mi noxicidad Pero eso fue inesperado Bien ¿No meto la vida máxima? Creo que sí Definitivamente Para tener 10 Y sentirme más seguro 3 de 3 No sé si me voy a tocar el mismo Pero espero que no me toque El OVNI láser La vez pasada Pude con él Pero no creo poder dos veces La verdad Ahí está Bien Me voy cuando estos láser están Pero no me gusta irme Porque luego lanza más balas Y no me puedo acercar a él Y aunque tengamos ataque Cuerpo a cuerpo Destruye unas balas Y me lanza otras Como vieron ahorita Que me mató Que ya no pude hacer Disparos cuerpo a cuerpo Me gustaría que fuera Como el nuevo modo Que aunque no seamos Contra un enemigo Podamos apretar el botón Y disparar Cuantas veces Quieramos el cuerpo a cuerpo Pero yo creo que estaría Muy bugueado Porque Si cambias de un arma O alguna cosa así Cualquier pequeña cosa Te va a hacer buguearte Así que bueno Ni modo Toco soportar Bueno Tengo que alejarme de estos Y los voy a lanzar Puras botellas de veneno La verdad Va a ser mi estrategia Puro veneno Ah No Dije que te alejaras No estás viendo mi video Ah Es que ven los noobs que soy En los videos Y por eso me disparan Puro Explosiones Pero bueno Se aproveche De que no tengo El buste de fuego Espero que no me toquen Los mismos Ah Biomas de fuego Si puede ser el hombre Volcánica Anubis O ellos Y si son ellos Ya estuvo que me gasté El revivir Ah el hombre Volcánica Creo que mejor Hubieran sido ellos Bueno Gusano de arena No sé Cómo le digan Ustedes Porque veo que La mayoría Bueno no la mayoría Pero si algunos Son nuevos en el juego Así que quiero saber Si ustedes lo conocieron O Se han confundido Por los nombres Y los cambios de nombres Y videos antiguos Que hayan visto De Estos gameplays O algo así No sé si les está confuso Así que déjenme en los comentarios Y Ha sido confuso O simplemente Ni siquiera han visto videos Pero bueno 3 de 5 Llegamos con nuestro revivir Agradecido con el de arriba Que arriba de nosotros Está Sir Sangría Así que no estoy muy agradecido Pero bueno Ah Rayos Me gustaría enfrentarme A Sir Sangría Contra su propia arma ¿No? Sería épico Aunque Si nos enfrentáramos Con su propia arma Sería muy No se podría Porque Purite Y ya me bajó Ya me mató Y yo todavía no derrotó Ni sus soldaditos Rayos La otra vez Si me salí Porque me mató Y ya estaba a punto De derrotarlo A una linecita Pero Ya saben que no tenía Revivir Entonces me salí Y Porque si no Iba a perder Y bueno Ahora me quedé Sin una oportunidad Todo por no fijarme Porque desde que Me lanzó el láser Ahí perdí Además la otra vez Traía una montadurita Traía Un ¿Cómo se llama? Un muñeco De nieve rey Pero en montadura No sé si lo Ubican Pero bueno Este traía Y con ese Me defendí bastante bien Porque me aguantó En lo que derroté A dos o tres De estos Y ya nada más Yo tuve que enfrentarme A uno Y a Sir Sangría Pero bueno Tenemos que bajar de vida Antes de que quiera invocar A sus aliados Porque si no Ahí está Ahí está Ahora no nos va a hacer daño Pero tenemos que derrotarlo Así que Modo autoclick En la mano Activado Y no podemos bajarle vida ¿No? Pero ya no nos deja Bien está un hilito Así que Tal vez nuestro monero Nos ayude Y lo mate Ahí está Bueno Esto fue difícil Estresante Emocionante No sé Y eso Como teníamos El revivir Y yo todo Estresado Justo a un hilito Pero bueno Conociéndome Si hubiera dejado morir Y hubiera revivido Me hubiera matado Al instante Pero bueno Así es como Nos pasamos esto Y créense Que todavía No es el final Del video Porque hay muchas dudas Sobre esto Pero bien Supremacía Inmaculada La verdad No sé como es que lo pasé Si en el primer video En vivo que hice Probando este modo No sabía Ni siquiera usarlo Bueno si sabía usarlo Pero no sabía Que tan potente era Y me mataron En el modo normal Así que Imagínense Y eso que llevé La nigromante Insisto que la nigromante Es la mejor palabra HGV Es aún sin armas Pero bueno Ya vieron que No siempre es Así que bien A lo que quería Que se quedaran Los logros Revisan el maestro Y por aquí Lo van a encontrar Aquí está Y tienen que equiparlos Para que los puños Se les pongan Obviamente Porque si no Pues no van a tenerlos Y si no Pues obviamente No van a aparecer Porque tienes que Equiparlos a fuerzas Ya que ahora Son tres tipos de puños Más Más los blancos Que son los normales Obviamente Pero bueno Miren estos puños Son muy bonitos La verdad Es que el color Me gustó bastante Porque no es como Que se vea como Un ataque transparente O así Por así decirlo Sino que se ve como No sé Como si pusieras Toda tu fuerza En atacar De alguna manera No sé Soy muy raro Pero bueno Me gustan bastante Estos puñitos Pero ya saben No no sé si sepan Pero mi color favorito Es el morado Así que Necesito conseguir Los morados Sí o sí Ahora que me obsesioné Por esto Voy a probarlo Con el alquimista También luego Y así nos enfrentamos Al purity Pero en varas Ahí está Bueno Hasta aquí el video Ahora sí Solo quería que vieran Los puñitos Quería presumírselo Aunque la gran mayoría De los suscriptores Veo que comentan Ya tengo los puños Pero no sé Cómo activarlos Por eso esta parte Pero bueno Yo como de Espérate que yo Todavía no los tengo Así que tampoco Sé activarlos Hasta que me fijé En un video De alguien Que venía Equipar Y dije Ah entonces Así se ponen Así se equipan Valga la redundancia Pero bueno Hasta aquí Los dejo con mi lobby Y creo que no dejé En los videos anteriores Palabras Para que me Para que lo saludara Así que bueno En este video La palabra será Veamos Ya usé mucho La palabra gato Así que Anillo de pavo real Sí Anillo de pavo real ¡Gracias!